Una comunidad nace en la zona del Plan Turquino, en el Santiago municipio Segundo Frente. Se trata de la construcción de viviendas en el Consejo Popular El Rosario, utilizando un establecimiento en desuso donde radicó un centro politécnico, luego en naves de crías de conejos perteneciente a la agricultura, y ahora se convierte en viviendas que darán respuesta a 16 familias de esta zona montañosa. Hoy nos encontramos en el Consejo Popular El Rosario, en un local adaptado en el cual estaremos construyendo 16 viviendas con los organismos constructores, mantenimiento constructivo, la empresa de viales, una MIFIME CDECOM, la VPC Llamagua y otros organismos que intervienen acá en esta construcción, que va a ser una de las obras más importantes para la entrega de estos compromisos y que el municipio cumpla. Esta es una obra más de las que se realizan, en saludo al 70 aniversario del Moncada, como acción que dará respuesta a soluciones y planteamientos históricos con respecto al Fondo Habitacional, y hoy nace una comunidad que llevará todo lo requerido a una urbanización, parque, farmacia, bodega, un casita infantil, una escuela, y llevará el nombre 26 de julio, donde convoca a todos los factores y el pueblo a colaborar en su terminación antes de la fecha acordada. Hoy comprometido el municipio con 23 viviendas, y de ellas 16 están en este Consejo Popular, donde el principal destino de la vivienda está en condiciones precarias, en las madres numerosas y la estabilización de fuerzas. Hoy estamos con un grupo de trabajadores, de factores de aquí de la comunidad, trabajando en esta colosal obra como compromiso del 70 aniversario del Moncada. Desde Segundo Frente, John Humberto Abreu Macías, para el Canal Cubano de Noticias.